Se llevó adelante el primer Consejo Federal de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es un primer encuentro de todas las provincias, con representación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, de las máximas autoridades de cada uno de los gobiernos subnacionales en materia de géneros y o igualdad. La idea es poner en marcha este Consejo para poder articular y pensar políticas públicas a nivel federal y a nivel subnacional. Y vamos a llevar adelante tres encuentros más en lo que va del año. Anunciamos además el comienzo de una etapa de foros participativos federales. Son ocho encuentros regionales, federales, que tienen dos días de participación, comenzando este jueves y este viernes en Chapadmalal, para lo que es la región de la provincia de Buenos Aires del interior. La idea es que en estos ocho encuentros podamos nutrirnos de información y de participación para la elaboración de un Plan Nacional de Violencias por Razones de Género, que estos ocho foros se van a llevar adelante entre este jueves y el 16-17 de abril. Y luego, durante dos meses, vamos a estar elaborando el Plan Nacional de Violencias por Razones de Género. Gracias. Gracias.